Cuando yo supe quererte Supe donde andabas y todito se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rajó Así dejaste mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazado con la otra Ni te acuerdas de mi amor Porque así son los quereres Cuando uno más los quiere Siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rajó Así dejaste mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazado con la otra Ni te acuerdas de mi amor Porque así son los quereres Cuando uno más los quiere Siempre pagan con traición En el condado de Carmen Miren lo que ha sucedido Murió el sheriff mayor Quedando Román herido Decía Gregorio Cortés Con su pistola en la mano Maté al sheriff mayor Por fusilar a mi hermano Decían los americanos Si lo alcanzamos ¿Qué haremos? Si le entramos Por la buena Muy poquitos Volveremos En el rancho de la siembra Lo alcanzaron a rodear Un poquito más de trescientos Y se les fue del corral Iban los americanos Más blancos que una amapola El miedo que le tenían A cortes con su pistola Allá por el encinal Lo emboscaron los agentes Se agarraron a balazos Y les mató a dos agentes Decía Gregorio Cortés Con su pistola en la mano No corran No corran, no sean cobardes Soy un solo mexicano Dicen que por causa mía Han matado mucha gente Ya me voy a presentar No maten más inocentes Por fin se entrega a cortes Ya terminó la cuestión La pobre de su familia La lleva en el corazón Es imposible Vivir contigo A lo que veo No me tienes voluntad Ahora es tiempo De separarnos Porque cariño Para mí no tienes ya Muy bien sabías Que yo era pobre Y no tenía una madre A quien quejar Para decirle Lo que me pasa Con ese joven Que no me supo amar Ya no te acuerdas De aquella tarde Cuando estuvimos Los dos en el parián Esos recuerdos Debes guardarlos Porque esos tiempos Para ti no volverán Tal vez otro hombre Me ofrezca amores Me han prometido También el cielo azul Yo también tengo Con quien pasearme Y si se puede Mejores que ni tú Ya no te acuerdas De aquella tarde Cuando estuvimos Los dos en el parián Esos recuerdos Debes guardarlos Porque esos tiempos Para ti no volverán Es imposible Vivir contigo A lo que veo No me tienes voluntad Ahora es tiempo De separarnos Porque cariño Para mí no tienes ya Quiero asistir a este baile Dijo la hermosa María Y le contestó su madre No puedes ir Inca mía Allá estará Ese cobarde Llamado Juan Rentería No puedo estar Encerrada En estas cuatro paredes Traigo pistola cargada Para poder defenderme Vendré por la madrugada Espérame si tú quieres Dio principio Dio principio La fusión Una retoma Se oía Los hombres con devoción Admiraban a María Con una mala intención Se acercó Juan Rentería Se rumuraba en el pueblo Todo mundo lo decía Que Juan Mató a Gonzotero Que fue el padre de María Lo acribilló en el potrero Pa' lograr lo que quería Vamos a bailar María Le dice Juan El cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Lo presentí que vendrías Por eso Vine a matarte Yo vine a matarte Del interior de su bolsa Sacó el arma que traía Le destellaban los ojos Por la furia que sentía Y en medio del alboroto Cayó muerto Rentería El pueblito estaba lleno De personas y alegría Esto presente lo tengo El año veinte corría Tomasita se encontraba Con el amor de su vida Como Tomasita Torres Amaba Jesús Morales No le importaba que amaras Sus padres eran rivales Decía Si lo quiero tanto ¿Cómo pueden condenarme? A las doce de la noche Llegó al pueblito su padre Y ahí encontró a Tomasita En los brazos de Morales Papacito de mi vida Lo quiero más que a nadie Llegó el padre de Morales Desenfundando la espada No me digas hijo mío Que Tomasita es tu amada Y Jesús le contestaba La quiero con toda mi alma Con coraje y desafío Con coraje y desafíos Los dos padres se enfrentaron Había muchos amigos Como también adversarios Jesús y su Tomasita Trataban de separarlos Cayó Tomasita herida De una puñalada infame Y respondieron los torres Sepultando sus puñales En el pecho de Mariano Padre de Jesús Morales Decía Jesús entre llantos No fue pecado el amarnos Arrodillado gritaba Con Tomasita en sus brazos Para quien fue este castigo Que Dios nos ha mandado Voy a cantarles un corrido Muy mentado Lo que ha pasado allá En la hacienda de la flor La triste historia De un ranchero enamorado Que fue borracho Parrandero y jugador Juan se llamaba Y lo apodaban charrasqueado Era valiente Y arriesgado en el amor A las muchachas Más bonitas se llevaban En esos campos No quedaba ni una flor Un día domingo Un día domingo Que se andaba emborrachando A la cantina Le corrieron a avisar Cuídate el Juan Que ya por ahí Te andan buscando Son muchos hombres No te vayan a matar No tuvo tiempo De montar en su caballo Pístola y mano Se le echaron de a montón Estoy borracho Les gritaba Y soy buen gallo Cuando una bala Atravesó su corazón Creció la milpa Con la lluvia En el potrero Y las palomas Están volando Al pedregar Bonitos toros Llevan hoy al matadero Que buen caballo Va montando El caporal Ya las campanas Del santuario Están doblando Todos los fieles Se dirigen A rezar Y por el cerro Los rancheros Van bajando A un hombre muerto Que lo llevan A enterrar En una choza Muy humilde Llora un niño Y las mujeres Se aconsejan Y se van Solo su madre Que lo consuela Con cariño Mirando al cielo Llora y reza Por su Juan Aquí terminó De cantar Este corrido De Juan ranchero Charrasqueado Y burlado Que se creyó De las mujeres Con sentido Y fue borracho Parrandero Y jugador Que te quise mucho No podrás negarlo Y que mi cariño No supiste amar Que te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañabas Solo me engañabas Me hiciste llorar Solo sufrimientos Diste a mi vida Este cruel despecho No lo he de borrar Aún después de todo Yo te sigo Amando Y quien sabe Cuando te podré Olvidar Muy ilusionada Estaba yo Contigo Como fui tan ciega Para no entender Que era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiada ¿Dónde fui a caer? Solo sufrimientos Diste a mi vida Este cruel despecho Este cruel despecho Como fui tan ciega Como fui tan ciega Para no entender Que era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiada ¿Dónde fui a caer? ¿Dónde fui a caer? Por una calle Vagando Bajo la luna plateada Iba un hombre Iba llorando Su amargura Prolongada Llevaba el llanto En los ojos Y las manos Y las manos Hacia arriba Diciendo Mi madre ha muerto ¿Qué hago solito En la vida? Señor Tú que eres tan bueno Tú que todo lo comprendes ¿Por qué no me abres El cielo Y a mi mano Déjame lo vuelves Déjame lo vuelves Y si no puedo alcanzar Esta dicha que te pido Déjame entonces regar Con mi llanto Su camino Entre su rezo Desierto Se oye Yo que decía Te pido Dame la paz De los muertos No quiero estar Con los vivos Señor Tú que eres tan bueno Tú que todo Lo comprendes ¿Por qué no me abres El cielo Y a mi mano Le me devuelves La más bonita del pueblo Rosaura siempre lo fue Tenía muy largo Tenía muy largo el cabello Sus labios como un clave Tenía de ingrata la fama Con hombre siempre jugó Por ser coqueta y liviana Muy triste muerte encontró A la orilla de una presa A eso de la noche A eso de la noche Cita de amores Tenía Con Dos rancheros Naboro uno se llamaba Y el otro De nombre Abel El corazón Les brincaba Por tan bonita La mujer En una noche De junio La gente Ruido Soy yo De dos Que andaban Nadando Después Nadie Regresó Al otro día Muy temprano Ahogado Abel Se encontró Pero el cuerpo De Rosaura Nunca A la orilla Salió Naboro Huyó a las montañas Y al pueblo Nunca volvió Su cuerpo Hallaron Colgado De un árbol Que se secó Cantando Están las mujeres Su ropa Van a lavar Los toros Bajan al agua Hay pavos En el lugar En medio De aquella presa Donde Rosaura Se agotó Entre las flores De lodo Uh Uh Lidio blanco Obrador 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 Dos corazones errantes, gracias a Dios se encontraron Fueron como dos diamantes, envidias no les faltaron Tan solo por ser amantes, los chismes los separaron Con un dolor tan profundo, se dieron la despedida Él se sentía moribundo, y ella lloró sin medida Que ingratos son los del mundo, no les importa la vida Dos corazones errantes, llevan su vida en pedazos Y aunque se encuentran distantes, se andan siguiendo los pasos Entre suspiro y suspiro, llegó el momento esperado Ella pensó, si lo miró, me notará que he llorado Era para él un martirio, se hallaba desesperado Por fin los dos se miraron, y se tendieron los brazos Los dos muy juntos lloraron, traían la vida en pedazos Su amor eterno juraron, para olvidar sus fracasos Dos corazones errantes, se olvidan del desafío Porque han seguido diamantes, y ese es el tuyo y el mío Yo no soy un marido, no soy un marido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.